A continuación, Sanamente, junto al Dr. Carlos Orellana. Hola, bienvenidos a Sanamente, tu cápsula informativa de salud mental en Doctor en Casa. El día de hoy vamos a hablar de un tema particular que es respecto a las adicciones a las redes sociales. Como ustedes saben, hoy por hoy todo está conectado a la internet. De hecho, en promedio está utilizando internet por lo menos unas 7 u 8 horas al día. De los cuales, por lo menos unas 2 a 3 horas al día, uno las gasta interactuando con redes sociales. Evidentemente, la utilización tan frecuente de las redes sociales está asociado con la aparición de problemas de salud mental. Entre los cuales se puede desarrollar una dependencia, una adicción a utilizar estas plataformas. Como por ejemplo, TikTok, Instagram, Facebook para los más viejitos, o inclusive YouTube. O Twitch podría generar en algunas personas una dependencia al estar interactuando con estas plataformas. Entonces, cuando nos referimos que hay una adicción a las redes sociales, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que nos enfrentamos a una persona que pierde el control respecto a la utilización de las redes sociales. Cada día necesita utilizar más, estar más tiempo conectado, estar interactuando más con las redes sociales, no pudiendo frenarse. Además, con el paso del tiempo, esta sensación placentera que va asociada a la utilización de las redes sociales va disminuyendo. Por lo cual, uno se mete más en el tema para tratar de recuperar esta sensación más positiva. Y evidentemente, al estar cada vez más metido en el tema de las redes sociales, eso implica que finalmente uno empieza a fallar en otros aspectos de la vida. Uno empieza a ser responsable con la vida familiar, irresponsable con el trabajo, con los estudios. Y eso finalmente genera un colapso en la vida. Hoy por hoy, no existe como un criterio diagnóstico para las adicciones a las redes sociales propiamente tal. En ninguno de estos manuales diagnósticos, tanto como el famoso DSM-5TR o ahora el CIE-11, lo que existen son aproximaciones tratando de homologar lo que ocurre con las personas que presentan otro tipo de adicciones. Por ejemplo, podría ser la adicción al alcohol, con estas adicciones conductuales. Que finalmente acá es la repetición de un comportamiento que está asociado a una respuesta emocional, lo que nos empieza a generar el tema de la adicción. Debido a que por lo tanto tiene esta particularidad, es difícil saber qué porcentaje de la población padece de este trastorno. ¿Ya? O padecería. Tratando de seguir como las revisiones con notas no muy, con promedios no muy extremos, uno podría pensar que el 15 al 25% de las personas que están utilizando internet, redes sociales, podrían caer dentro de esta adicción a las redes sociales. ¿Ya? O sea, de tener este comportamiento tan reiterativo que empieza a afectar la vida. ¿Por qué motivo uno caería al tema de hacerse adicto a las redes sociales? Existen varias teorías respecto a cuáles son los componentes que hacen que esto sea adictivo, entre los cuales está la presencia de recompensas inmediatas. Para los que recuerdan el colegio, existe esta forma de aprendizaje en el cual una persona aprende a reiterar un comportamiento si recibe premios. De la misma manera, aprende a no reiterar un comportamiento si recibe algún tipo de castigo. ¿Ya? Eso se llama condicionamiento operante. Entonces, en este caso, el hecho, no sé, de publicar una fotografía o un video, o hacer un comentario, no sé, en Twitter, que ahora X, que fue como... que llamó mucho la atención y que fue muy retuiteado o que generó muchos likes o muchos comentarios positivos, es un estímulo muy importante para uno, una satisfacción, o sea, de que uno genere un impacto. Y eso, evidentemente, va generando que sea más atrapante el reiterar este comportamiento de interacción en las redes sociales. De la misma forma, como finalmente la respuesta, esta respuesta de reforzamiento es algo azaroso, no es algo que tenga como un horario o una frecuencia clara, sino que una foto puede irle muy bien y después a otra muy mal. Eso también hace que sea más atrapante. Otra cosa también muy importante que va de la mano con la generación de este tipo de adicción a las redes sociales, está con respecto a esta sensación de quedarse fuera, de que si yo no estoy conectado, me estoy perdiendo algo entretenido, interesante, que le está pasando a mis contactos, y eso genera una inquietud, una angustia, una presión por conectarse. Y finalmente también está el tema respecto a las dificultades para generar interacciones sociales fuera de la virtualidad. Entonces hay muchas personas a las cuales les cuesta la interacción cara a cara, y que tratan de reemplazar esto con la interacción a través de las redes sociales. Mandando, no sé, mensajes directos, comentando fotografías, comentando temáticas, compartiendo información, no sé, que salen en las redes sociales de los diarios, o de los canales de TV o de YouTube. Entonces, de cierta manera hay personas que por sus dificultades para generar interacciones en el mundo, entre comillas, real, o en este mundo fuera de la virtualidad, tratan de esto entonces reemplazarlo con la interacción en las redes sociales. Y evidentemente, esto va generando un daño en la vida de las personas, porque es una adicción. Entonces empieza a transformarse en el centro, el universo, en el cual la vida de las personas empieza a girar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos encontramos ante algún familiar, ante algún amigo, ante algún conocido, que uno se da cuenta que está ya demasiado metido con el tema del TikTok, demasiado metido respecto a Instagram, y que no puede vivir sin estar conectado, sin estar online, es importante el sugerir que busque ayuda profesional. Evidentemente, como esto es una adicción conductual, no existe así como una medicación ultra específica que yo doy esto, y la persona va a andar bien. Acá, lo principal es recibir psicoeducación, o sea que finalmente lo que estamos haciendo ahora, que es entregar una información relevante respecto a una temática, para darse cuenta que hay un problema presente. Y también la importancia de tener un manejo psicoterapéutico adecuado, donde se genere un plan de manejo respecto respecto a la utilización de tecnología. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, planificar instancias en las cuales no voy a tener acceso a las redes sociales. Por ejemplo, no voy a usar mi smartphone al despertar ni tomar desayuno, cuando manejo, o si voy en micro, cuando voy en la micro. Tener horarios como libre de redes sociales. Tener también una limitación respecto al tiempo de interacción. O sea, por ejemplo, no más de 10 o 15 minutos estando metido en TikTok. También el tratar de desconectarse, si uno se está dando cuenta que el estar utilizando esta red social me está generando una emoción negativa. Por ejemplo, información muy catastrófica que me empieza a generar síntomas de angustia, de malestar emocional. Evidentemente no tengo por qué estar conectado, me desconecto. O sea, finalmente empezar a generar límites. Y evidentemente lo fundamental es tener claro que la interacción cara a cara no se reemplaza con la interacción a través de redes sociales. Y que el mundo está allá afuera. Fuera de la pantalla. Es un poco irónico decirlo en una cápsula que se está grabando a través de un celular. Pero ciertamente la vida está allá afuera. Así que si con la información que te he dado te has sentido identificado o ves que conoces a alguien que le sucede este problema ayúdate, ayúdalo. Lo mejor que uno puede hacer siempre es preocuparse por su salud mental. Cuídense. Volvemos a Doctor en Casa. Doctor en Casa presentó Sanamente.